¿Están los azules haciendo trampa en el Hexatlón México? Se rumorea que estarían dejándose perder y la producción no está nada contenta. Además, podría llegar una pareja muy famosa a la competencia como refuerzos. Quédate hasta el final para enterarte de todos los detalles. Según fuentes cercanas al Hexatlón, la producción estaría molesta con el equipo de los azules. ¿Por qué? Se dice que algunos de sus integrantes podrían estar haciendo trampa, dejándose perder en ciertos juegos. Todo con el supuesto objetivo de hacer que Kevin sea eliminado esta semana. Pero eso no es todo, algunos fanáticos han empezado a sospechar también. El propio Humberto, uno de los participantes, mencionó que ha sentido a los azules demasiado tranquilos en la pista. ¿Será esto una señal de que algo raro está pasando? De confirmarse estas sospechas, los azules podrían enfrentarse a graves castigos por parte de la producción. Y es que, según el reglamento del Hexatlón, los complots y la falta de competitividad son motivo de sanción. ¿Podría esto cambiar el rumbo del equipo azul? ¿Veremos expulsiones o penalizaciones? Dime en los comentarios, ¿crees que el equipo azul está realmente haciendo complot para que salga Kevin? Pero eso no es todo, porque al parecer, el Hexatlón México está a punto de recibir nuevos y emocionantes refuerzos. Y no son cualquiera. Según las filtraciones, se trataría de la famosa pareja formada por Daniel Corral y Antonieta Gaxiola. ¿Te imaginas el impacto que tendrán en el equipo? Antonieta se uniría al equipo azul, mientras que Daniel, conocido como el guepardo, reforzaría a los ojos. La competencia se va a poner mucho más interesante. Y eso no es todo. La producción también ha confirmado la llegada de Emilio y Irving Viltoro. Con estos nuevos integrantes, el Hexatlón contará con cuatro poderosos refuerzos, dos leyendas y dos competidores que buscan una segunda oportunidad. Con estos cambios, tanto el equipo rojo como el azul se preparan para una competencia que promete ser aún más intensa. ¿Quién crees que marcará la diferencia en la competencia? Y para el equipo rojo, Antonio Rosique, el conductor, tiene una mala noticia que no les va a gustar nada. Aunque aún no hay mucha información, se rumore a que podría ser una lesión o una baja inesperada en el equipo. Esto sin duda afectará la dinámica de los rojos en las próximas competencias. Así que ya lo sabes. Esta semana en el Hexatlón México, Kevin podría ser eliminado gracias a una estrategia del equipo azul, pero si la producción confirma un complot, habrá consecuencias serias. Y además, con la llegada de Daniel, Antonieta, Emilio e Irving, la competencia se pone mejor que nunca. ¿Qué opinas de estos rumores? ¿Crees que el equipo azul está actuando de forma justa? Déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte y activar todas las notificaciones para no perderte los próximos videos con las últimas novedades del Hexatlón México.